hola buenas aquí red panther y aquí jorge acm05 y estamos con la parte 3 de super mario wonder vamos para allá no no eso no dale a ver pero vamos aquí arriba a ver la tienda que me interesó buenas en la tienda de poplin se aceptan las monedas flor como forma de pago y vendemos de todo qué es eso recomienda ganamos monedas de derrotar enemigos es otro de estos semilla maravilla esta misteriosa semilla contiene un extraño bueno ya sabemos champiñón vida extra aumenta en 5 el número de vidas sale más rentable que comprarlo de uno en uno te están regalando con el sorpresa de comprarlos obtiene un panel al azar ideal para los que les guste la sorpresa y eso que es no sé tú lo sacaste en la primera parte pero no sé ni cómo vamos con lo importante y pues está de paso también bien a ver a gratis o qué no si cuesta es que no me queme descontar y por qué no unas cuantas vidas están toda la tienda ah no esa sigue perfecto quieres probar una insignia diferente no gracias muy pronto bueno podemos cambiarlas bien aquí está podemos ponernos dos o solo una solo una parece el pikmin ahí sí y una moneda de derrotar enemigos creo que supongo que monedas normales bueno vamos con este nivel o el de arriba este está bien sale aquí vienen los hipobótamos sale no manches están enormes que pasa ah es que cambia su configuración en saltas con este no manches no te complica mucho con el de correr si corres con el de abajo es que voy a ponerlo normal ah ok ya ya ah está bien oh ah va a gustar oh mira se insertó en el hueco en cual hueco ese hipopótamo está en el hueco ah sí no sabía de por qué estaba brincando a ver cómo se insertó en el hueco ah achín vale ahí está ¿le doy? espera no uy no a ver que regrese no sé si vamos a necesitar para algo dale dale a ver vente para acá uy creo que desapareció ah sí ahí está uy uy bien ¿qué pasó ahí? ah es para la moneda uy ¿qué es eso? ah sale uy espera el hipopótamo espéralo espéralo ¿a cuál? el hipopótamo el hipopótamo jajaja 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 ahí está jajaja jajaja ¿qué pasó? ¿dónde estás? no sé no sé jajaja 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 oh no yo te regué si jajaja 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 Listo. ¿Si te comas a los controles o no? Más o menos si, me está dando bronca, pero si... Si no puede regresar a eso como este. Ah, está bien. Este no nos puedo meter. No. A ver, ahí está. ¡No, baches! Jajaja. No. Oh, qué bien. Jajaja. No, man. Ya ni está su remate. Jajaja. Oh. ¿Qué es eso? No sé, creo que hay que darle tres veces. Oh, perfecto. Bien. No, se me fue. Ah, ¿qué pasó? La pantalla. No. Ah, espera. Dale trompazo al caparazón. Aunque, ¿cómo lo sueltas ahora? Desde arriba. A ver, lo voy a echar. ¡Quítate! 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 ¡Ah! Oh, man. Ya se murió. Sí. Es que le di con el otro. No. Ya ni modo. ¿Cómo le damos? No sé, tú. A ver. Vamos a ver. Sí. Uy, eso son monedas. Sí, ni modo. Chorre. Chigar. ¡Oh, chín! ¡Oh, chín! No, manchita. No, manchita. Vamos. Dale. No, manchita. A mí también me resulta problemático este descontrol. Sí. Ahí está. Vale. Magnífico. Perfecto. Ahora sí, no se nos van. ¡Es que avanza! Bueno. Está. A ver. Es así. Deja que quite todo el agua. Bien. Sí. Ah, perfecto. Se vuelve más dorado. ¡Ay, chín! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, lo quemé! Pero, pero... Yo lo quería por el bloque de ahí. No podemos brincar así para abajo. A ver, sí. Ahí está. A ver, dale, esquiva. A ver. Bien. ¡Santa gorrísimo! Ajá. Me da mucha curiosidad ahí. Sí, también la vi. No sé si puedo romper bloques así. ¡Eh, eh, eh! Ahí. Ah, perfecto. ¡Uy! 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 ¡Otra vez! Agua. ¡Ay, qué bueno! Bien. ¿Le damos? Oh, sí. Venga. ¡Ay, a correr! ¡Ah, chín! ¡No! ¡Toma, no! ¡Ah, qué bien! ¿Qué pasó? Es que tomaste la semilla. ¡Ja, ja, ja! ¿Ah, sí, de pequeño eres? Es decir... Sí, claro, yo lo quería. ¡Ja, ja, ja! Ah, sale. Bien. ¡Vamos! ¡Ay! ¡No manches! ¡Ja, ja! ¡Vamos! A ver. De hecho, eso quería ser. ¡Ah, no! ¡Oh, no manches! ¡Eh! Recuerda utilizar la gorra también. Podemos evitar. Digo, flotar. O planear, mejor dicho. Bien, bien, bien. ¡Ah, quizá eran dos! Con todo, eh. Sí. ¿Qué es eso? Ah, ahí está. Eso es lo que quería ver. Bien. Parece que conseguiste algunas semillas maravilla. Seguro que nos servirá para... Vayamos al lugar donde la planta se enrosca. A ver. Partitura con fichas. Bien. Recoge 100 monedas y recibe una vida... Ah, bueno, es un dato. Ajá. ¿Qué es eso? Uy, monedas. Ah, no, mejor me duerme. No, tampoco me... Venga. Ahí está. Ah, pues son rápidos. Jajaja. 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 A ver, vamos con este. También debe ser rápido. Jajaja. Pasatiempo. Acelerararara. Jajaja. Ahí está. Mantén imprimido el de correr y muévete para correr hasta... ...la semilla. Venga. Córrele, córrele, córrele. Ah, bueno, era fácil. Jajaja. 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 Perfecto. Bien. Y bueno, pues... A ver. Pues ya lo utilizamos, ¿no? Sí. Perfecto. Parece un tren. Ajá. Jajaja. 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 ... Andere la joven. Esa cosa se va a sonar en el video Esta, esa la voy a cortar No manche Termino gusando, es muy rápido Vamos, vamos Oprime el de abajo, oprime el de abajo Si no te voy a quitar la vida Me estoy apretando Ah, varias veces Corre, corre, corre El también se unió la carrera Uy Uy Uy, está muy larga, ¿no? Ah, sí No manches Es que venía con patines Ah, con razón Oye, pues nos echamos un montón de niveles De volar Mira, llegamos a perder Sí Sí, nos lo echamos rápido Hay que regresar, ¿no? Sí, a ver Dice, lo logramos Ganamos una de las famosas carreras Floruga de Reino Flor Floruga tuvo el detalle de darnos una insignia superchampiñón automático para celebrar tu victoria Es una insignia magnífica, tiene el efecto de un superchampiñón al empezar un nivel ¿La equipamos? No Quizá más tarde Ay, no me dejes moverlo Ah, te mueves Quizá yo sé Yo prefiero el gorro Ok Sí, aquí está Bien Comienza cada nivel con un superchampiñón Pues a ver, vamos aquí arriba Pero, espérame, espérame, me faltó aquí, ¿no? Este es para el... a ver Ah, dices que para online Sí, mucho gusto, soy Don Conexión Puedes hablar conmigo para cualquier cosa relacionada con las partidas en línea Ok Dicho lo cual, he dado una idea parabólica Comparte tu aventura con jugadores de todo el mundo Cuando juegues en línea, podrás compartir la diversión con personas de todas partes Ok Hay muchas maneras de ayudarse mutuamente a salir en un apuro Parece un buen motivo para activar el modo en línea, ¿verdad? Dice que después Sí Venga Subamos para acá arriba, ¿qué tanto querido? Esa se veía de allá, me inquieta Vale La que nos faltó Ok A ver, estos dos niveles se ven rápidos Sí, aquí, chavo Ah ¿Este? Intiquito Subamos con la dificultad de un over Ah Reto de insignia, por favor, para caídas, uno A ver En el área agita y control o mantén oprimido para desplegar agua, ¿sabes? Ok Oprimes tú Venga Vamos Oye, ¿éramos pequeños? Sí Espera, 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 no hay prisa, no hay prisa, no hay prisa Impresión Impresionante A ver No, 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 no A ver, tí Ah, mira Fue rápido Sí Perfecto Perfecto Vamos a ver, ahora sí, el nivel real Vale Es eso, la ruta de los cupatines Ah, no, no éramos pequeños, teníamos el elefante Ajá, pero al empezar el otro sí tenemos que estar pequeños Ah, bueno Cuidado con los cupatines Sí Perfecto Bien Yo creo que son los Espérate, espérate, espérate Sí, ya vi, sí, ya vi Bien Ah, mira Cuatro más Ok ¿A qué se refiere? No sé, ahorita Vamos a ver Ah Ahora, ¿cómo subo? Ah, ¿él así? Ajá Ah, también puede ser Venga Perfecto Ah, sale A ver, mira Vamos a sacar atrás Que nos dejamos cosas Este árbol se ve Curioso Ah, pues aquí Volamos Ajá A ver ¿Estás por arriba? Sí ¿Quieres subir o...? Sí, güey Espantamos Qué forma de despertar ¿Qué forma de despertar el fuego? ¿Pero eso es todo? Creo que sí No, ha de haber algo más Salta Ah, no No hay nada más No ¿Quién sabe cómo cae agachado? Espera Está bien Está bien Se puede subir por acá Me imagino Sí Sí Tienes que mantenerlo Sí Uy, está chido eso Ajá A ver Uy, a ver Necesitamos un Uno de estos No Sí, para este, ¿verdad? Sí ¿Cómo hiciste eso? No sé A ver A ver Ah, perfecto Bien Ahí está A ver, aquí abajo Estas monedas Vamos Oye, ¿cómo agarramos ese? Sí Ah, perfecto ¿Y ese insignia? Vamos Ay, 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 hijo Corre, corre, corre No, hay que agarrar varias Hay que agarrar varias ¿O no? Ah, duele, duele Ay, pisos invisibles ¿Cuál? ¿Ese que para acá? Está padre Dale, vamos para el otro ¿El otro? A ver Acá, esa cosita No, manchista No A ver Lo bueno es que no hay tiempo Parece de ser A ver Creo que es por acá Vamos por arriba Ah, no Es que ya estoy siguiendo ahorita Ah, mira A ver A ver, espérate Deja agarrar las monedas Esto de acá Ah, perfecto Estamos escalando el árbol Parece que En colinas soníricas Este dato Bueno Bien Ay, me dio cosa Ponte tu gorra No, es que me dio cosa Porque No es así cuando se siente Uno en caída Sí Ay, córrele, córrele No Uy, no No importa, no importa Síguete, síguete Ah Vaya, al final Uy, no Vamos a ver lo de la banderita A ver si es cierto Bueno, es así también Agarramos checkpoint Así que Perfecto A ver Esta cosa era acá Sí, mira Creo que es de decir Cuando agarras todos en el nivel Ok A ver, vamos a este de acá Ah, este Espera A ver, vente para acá Ah, sí, sí Sí, sí Dice Pasatiempo Salta Hipobótamos Ah Oh Perfecto Oh, está fácil O muy rápido Mejor dicho Creo que en este video Estamos haciendo mucho Ajá De hecho A ver Vamos a avanzar para abajo Ajá Mira esta de acá Esa que me queda así Sí Si quieres le da Pues a ver Ya que lo que falta de video Vamos a Vamos a buscarla Va Y ya en el siguiente Pasamos a la siguiente zona Va, va, va Maldate A ver A ver No lo vayas a derrotar todavía Hasta que destruya Los de este lado Ah, toma chiste Y a sus jeans De gimnasio Ahí está Uy Ay, eso le lo mandó a A volar esa cosa Uy Ay Ay, me va a dar algo Solo sal Pues solo podría ser la que nos falta ¿Cuál? La semilla Uy Cuidado Pues allá no hay nada No No A ver Aquí No se va para arriba Sí, para arriba No manches Ay Es bueno ¿No sale? Ah, es que se brinca este cubate Se me olvida Espérate Dejas acusar ¿Eh? Ah A ver Me imagino que tenemos que llegar hasta el mero final El atajo Pero con la flor Es lo que me imagino No sé O si no, luego investigo A ver Corre, corre Ay, ching Vale Nada más Ay, ching Ay, bueno Uy Oye, pero hay No, 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 no Ah, sale Qué ching Ah, perfecto Así, sí Ah, no mochas Te abuelan Oh, mira Ahí está Sí Todo buenísimo Perfecto No te fuiste Y creo que me había pasado lo mismo la vez pasada Sí El imbatible El imbatible Embate El imbatible embate de los bisontes Del embistonte Del embistonte Bueno Bueno, ya quedó Bien Pues a ver Vamos a Pasar el siguiente Y ahí Terminamos Ah, no más 14 O no También infestaron este palacio En él se aguarda con celosamente Uno de nuestros mayores tesoros Uno de su mille rey Tenemos que hacer algo Antes de que lo utilicen Para sus fines perversos Muy bien Ajá Este es un nivel normal 4 o 10 estrellas Dificultad Ah, esto parece rápido ¿Lo hacemos? Sí, vale Va La tubería la dejamos para la siguiente Va, va Va El reto de insignia Saltar otro Para dar Salta contra una pared Y oprime Para dar otro Para dar Un salto vertical adicional Ok A ver A qué se refiere A esto Ah, ya no es rebotar Sale Ajá Bien Ah, pero yo quiero rebotar Rebotar de pared en pared Ahí está Vale Está bueno Relájate Jeje Perfecto Perfecto Ah, mira Ahí está la bandera No manches A ver Cómo llego Vale Ahí está Bien Una Ah, espérate Ah, mira Una moneda Ahí No ¿Dónde estás? Ok Bien Eso Ahora sí voy a correr Una, dos Tres No manches No tengo que correr Jejeje Pues muy bien Pues muy bien Pues bueno Estos han sido Otros niveles Por la parte 3 Excelentísimo Bien Ah, bueno Espera Bien hecho Y ahora Además nos regalan La insignia Que acabas de usar Lo prometes tú Ok ¿Quieres probar Esa insignia? Si quieres La usamos Pues qué dices La gorra O esta Mmm Yo digo que Igual y la gorra ¿No? O si Va Tengo una panomita Sale Si Mejor no Te digo que no Ajá Pues ahora sí Pues bueno Hasta aquí La parte 3 De Super Mario Wonder Espero que les haya gustado Y estamos En contacto Chavos Y pues Ves esta otra Guay cuídense